Porque con potineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Acá estoy, hace tiempo te he estado esperando Cuantos partidos mordiendo banco Sabiendo que te iba a encontrar en este lugar Y ahí estás, agazapado en este vestuario Con todo, todo lo que hace falta para poder ganar Porque con potineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Y todo lo que llevo adentro Porque es de mi sentimiento Y mi aliento lo dejo por vos Vos sos mi razón La esquina de mi barrio la atiendo Y no hay nada que pueda compararse con esta pasión ¡Potineros! Porque yo tengo la previa de todos los partidos Tengo de todo lo que no lo consigo Hasta que el de negro pinte en medio y todo vuelve a empezar Porque vos me das pasión, me das lo que necesito Me das todo lo que me hace falta y hoy te quiero alentar Porque con potineros, desde el vestuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Y todo lo que llevo adentro Porque es de mi sentimiento Y mi aliento lo dejo por vos Vos sos mi razón La esquina de mi barrio la atiendo Y no hay nada que pueda compararse con esta pasión ¡Potineros! 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 ¡Vámonos! ¡Potineros! 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 Y ahí está, agazapado en ese vestuario Porque con botineros, ese vestuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video